Es una historia que prefiero callar Mas no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir, pero se resignará El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero pronto le diré Es una pena que no la pueda amar Es una pena que la tengo que olvidar Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir, pero se resignará El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero pronto le diré La, 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 la